Están listos para recibir mi explosión de galaxias No, ya en serio, mejor veamos el video Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les voy a mostrar cómo se ensarta y algunos tips y detalles de la máquina Over Hercules Modelo HE360-5 Entonces, pues les voy a mostrar prácticamente cómo se ensarta y todo Todas las máquinas Over y en este caso las festoneras, máquinas de Over de 4 hilos, de 3 hilos o de 5 hilos Tienen un diagrama en donde te especifican en dónde va cada hilo Muchos no le entienden porque obviamente esto está plano y aquí está 3D, entonces lo ves mejor Pero bueno, vamos a ver cómo se ensarta paso a paso Ok, esta máquina es de 5 hilos, tiene 4 tensiones al frente y en la parte de atrás tiene para poder meter el quinto hilo para la aguja de seguridad Pero en este caso solo vamos a ensartar 3 hilos Ok, ya tenemos ensartado el primer agujerito Aquí vemos en la parte de arriba, vemos un agujerito 2, 3, 4 En muchas máquinas, cuando son recientes o son nuevas, tienen marcados con puntos amarillos en donde va marcado Por ejemplo en este caso es verde, 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 verde en la parte de acá arriba también Y en los ganchos que está acá adentro En el siguiente es amarillo, amarillo, amarillo y amarillo Pero bueno, estos son los colores que tienen aquí especificados como lo es verde y amarillo Ahorita vamos a empezar nada más con el puro color verde Tiene dos agujeritos No sé si se alcanza a ver bien en la cámara, creo que no Bueno, vamos a ensartar en este primer agujerito y después en el primero que está en la parte de afuera Porque hay dos, uno pegado a la placa y otro pegado hacia afuera Ahí vamos a ensartar el otro hilo Este agujerito que es en la parte de arriba Ahí No sé si lo alcancen a ver Ahí está marcado el punto verde Y de este Vamos a ir acá arriba Si se alcanza a percibir Vamos a aportar este gancho Ahí está marcado el punto verde Entonces de aquí Este es el que va a ir a la parte de atrás del gancho Entonces lo vamos a jalar con las pinzas por la parte de atrás Así Y va a salir De este lado Y vamos a mover tantito el pie Para que nuestro gancho este que está bajando Podamos tenerlo Y meterlo por la parte de atrás Y que salga en la parte de enfrente Ok Ya que salió nuestro hilo Entonces volvemos a mover el gancho Así Y ahora por la parte de enfrente Por aquí Vamos a agarrar nuestras pinzas Y vamos a meter A jalar el hilo que acabamos de pasar Y después vamos a meter Por el agujerito del tejedor Ok Lo vamos a jalar hacia Hacia afuera Para que no nos estorbe El segundo hilo del tejedor es exactamente igual Vamos a meterlo por el agujerito Vamos a seguir aquí por el gancho Igual en forma de ese Pasamos al siguiente Y vamos a meterlo en el segundo En el segundo disco De derecha a izquierda Aquí tenemos la entrada Ya lo metimos en medio Es lo que acabamos de hacer en el primer paso Eso es exactamente igual Y de ahí ya que pasamos por estos dos tubitos Que tienen que dividir en el hilo Ahora si vamos a empezarlo a meter Ahora por los agujeritos que quedan Ok Después de haberlo ensartado Por el primer agujerito amarillo Por el segundo Y por el tercero Que es el que está aquí pegado a la placa Vamos a ensartarlo Por este agujerito Que está aquí en la parte de arriba A ver aquí está Nos vamos a ir Hacia la parte de acá arriba Y de acá arriba Vamos a ensartar aquí Ok 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 Ya que está ahí arriba Vamos a ensartar en el último ganchito Que es en la parte de aquí adentro Y una vez que esté ensartado Vamos a jalar nuestro hilo Por la parte de enfrente Con las pinzas Y ahí está Ahora ya tenemos nuestros dos hilos tejedores ensartados Vamos a proceder con el siguiente Que es el de la aguja Esto mismo Es esto mismo que está aquí en el diagrama Ok Como los demás hilos anteriores Vamos a ensartar en la parte de arriba En los agujeritos que tiene Igual lo vamos a pasar en forma de S Y de aquí lo vamos a pasar en forma de S también Para que tenga una mejor tensión Aquí están Lo pasamos por el disco Y entre medio de los dos discos Aquí Tiene Tres agujeritos Después de haberlo metido por el color verde El agujerito Podemos observar que de este lado hay otro agujerito No sé si se alcanza a percibir Creo que no Porque está muy en diagonal Aquí hay un agujerito Y aquí Hay otro agujerito Entonces lo que vamos a hacer es Agarra, tomar nuestro hilo Y pasarlo En un agujerito Vamos a pisar tantito el pedal Para poder bajar este gancho Ahí está Este gancho no nos va a estorbar en lo absoluto Porque Tomamos el hilo Y así mismo Vamos a atravesarlo Hacia el otro lado Ok Perfecto Ahora tenemos el siguiente agujerito Que está aquí en la parte de arriba Vamos a insertar el hilo por ahí Este hilo que estamos usando en la aguja Es poliéster No sería conveniente usar el filamento Porque se te rompería constantemente No está diseñada la aguja Para ese tipo de hilo Se deshilacha muy rápido Ok Ya que insertamos Tenemos Unos canalitos aquí De este lado Para una aguja Que sería esta Que es la que es de seguridad Que no la tiene ahorita Y tenemos el otro lado Aquí La hendidura Para poder meterla El hilo Primero vamos a meter el hilo En la parte En la abertura Que tiene en la parte de aquí Ya que salió nuestro hilo Con nuestra ayuda De siempre De nuestras pinzas Porque hacerlo con las manos Sin pinzas Es muy complicado Salamos el hilo Y vamos a pasar Por atrás Del disco Porque esto de aquí Se levanta Entonces lo vamos a pasar Por la parte de abajo Ahí está Ahora Levantamos También nuestra aguja Y tenemos Un agujerito En la parte De aquí adentro No se alcanza A percibir En la cámara Pero Aquí adentro Tenemos un agujerito Vamos a meterlo Ahí también El hilo En el agujerito Ok Salamos con Nuestras pinzas Ahí está Perfecto Vamos a meter Nuestro hilo Ensartar la aguja Ok Y así ya tenemos Nuestros tres hilos Ensartados Ok amigos Bueno antes de continuar Y seguirles diciendo Más De ver cómo está El funcionamiento De la máquina Esta perilla Nos ayuda a Regular la tensión De la tela El arrastre En tensión En telas rígidas Lo conveniente Es tenerla En el número uno Esta palomita Tenerla En el número uno Cuando son telas Que se estiran Mucha Como es la licra El algodón Y otros tejidos Lo conveniente Es ir bajando Hasta que La tela Salga completamente Plana Acá de este lado Tenemos Numeraciones Que nos indican Las puntadas Que podemos hacer Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis La máquina Se puede regular Para hacer puntadas Muy abiertas O muy cerradas En este caso Con ayuda De este botoncito Este botoncito A la hora de presionarlo Y girar Esta perilla Al mismo tiempo Se traba La máquina Y nos permite El poder regular La puntada Bueno Les voy a mostrar Cómo es Que se hacen Las tensiones Vamos a aflojar Todos los hilos Los tres que estamos Ocupando Para que puedan ver Y van a ver Que fea Está cociendo La máquina En estos momentos Y de ahí Vamos a ir ajustando Poco a poco Hasta alcanzar Lo demás Vamos a hacer La prueba Con tres tipos De material En este caso Es la licra Es tela rígida Y la gaza Esta es una tela Muy delgadita Ok En nuestra costura De la over Hay tres hilos Que es el primero Que es el de la aguja Estas rayitas Que se ven aquí Al principio Son responsables Del primer gancho Que sería este Este de aquí Es el responsable De esta costura De aquí La costura de atrás Es responsable Este gancho Ya saben Esta tensión Mueve el hilo De abajo de la over Esta mueve El hilo de arriba De la over Y esta pues es Para apretar O aflojar La puntada Según ustedes Como la vean Ahorita la máquina Yo la ajusté Para coser Lo que es Pura licra Ok Vamos a ver Aquí vamos a coser Un poco Para que vean La diferencia La over De los dos lados Se ve Se ve bien Se ve la puntada Esta over De esta parte De aquí Este Este tejido Este tejido Se controla Por medio De esta tensión Y esta tensión Controla El tejido De la parte De arriba Entonces Cuando su costura Este floja Y este Esta costura Este a la mitad Entonces Lo que tienen que hacer Es apretar esta Por ejemplo Si yo aflojo Aprieto Esta costura Un poquito Vean La diferencia Lo que me está haciendo Es jalando El hilo Hacia la parte De enfrente Cuando tú Cuando tú aprietas Esta extensión De ahí El hilo De arriba Lo que haces Es jalar El hilo Hacia acá Entonces Si yo lo aprieto Este Va a volver A jalar Hacia atrás Vamos a apretar Un poquito Este Y vamos a ver Cómo nos Nos cose En la Lecra Ahí Ya se está Aflojando Nuestra costura De la recta Entonces Hay que darle Un ligero apretón Se está Volteando La costura De la over Esta se está Haciendo Hacia el frente Entonces Lo que hay que hacer Es aflojar Esta Un poco Y apretar Un poquito Más Esta Ok Ahí está Nuestra costura Nivelada Está la over Está la recta Y está El tejido Por enfrente Aquí lo que pasa Es que la puntada Está muy abierta La vamos a cerrar Con La manija De aquí Y de la parte De adentro De la over Este botoncito Lo tenemos que apretar Y al momento De apretarlo Vamos a girar Esta perilla Hasta que se trabe La máquina Y podemos mover La puntada A donde nosotros Quedamos En este caso La voy a hacer Un poquito Más pequeña Ok Yo ya hice La puntada Más pequeña Se nota La diferencia Está más cerrado El tejido De los dos lados Que a diferencia De aquí De primero Donde estaba Más abierto Y así Es como Nuestro tejido En la over Se ajusta Para La tela De licra Recuerden Que para La licra Tenemos que tener El cigüeñal En el número Dos Para las telas Planas Lo recomendable Es tenerla En el número Uno Ok Ahora vamos a probar En tela rígida Aquí Aquí lo recomendable Para algunos Es utilizar Hilo poliéster En donde van Los filamentos Porque genera Mejor tensión Trabajo Y más Cuando es una máquina Que se tiene que utilizar Para varios tipos De telas Al mismo tiempo Como la gasa Como la licra O en este caso Como tela rígida Entonces Con esos tres hilos Poliéster Cose mucho mejor Ya ajustamos La tensión Y la máquina Nos va a coser Mucho mejor Que con Que con filamento Nos va a formar Perfectamente La costura De la recta El tejido Y Y también El tejido Por atrás Si Esta variación De ancho Tiene que ver Mucho con El cigüeñal La posición En la que esté Del uno Dos Tres Y así en adelante Recuerde que Con telas rígidas Hay que estarlo Más cercano Al uno Porque no estira Absolutamente nada Ok Ahora vamos a meter Una de las telas Más complicadas Que es la gasa En este caso La estoy metiendo Sin moverle nada Tal como metí La costura De la tela rígida Y vamos a ver Que aquí me marca Bien apuntada Por la parte de atrás Pero por la parte De enfrente Me está haciendo La cadena Un poco floja Eso quiere decir Que tengo que apretar Un poco la tensión De atrás Vamos a apretarlo Un poquito Y vamos a ver Cómo nos va cociendo Vemos que sigue Exactamente igual Entonces tenemos Que apretar Mucho más Y vamos a ver Cómo nos va a cocer Ok Se compuso Un poco mejor Sigue estando La cadena Aquí perfectamente Bien Y atrás Necesitamos Emparejar Esta costura De la parte De arriba Entonces Vamos a apretarla Aún más todavía Puse dos colores Distintos Para que puedan Notar la diferencia Entre la cadena De atrás Y la cadena De enfrente Vemos Que la cadena De enfrente Ha mejorado Mucho su aspecto Vean Está un poquito Más planita No sé si La cámara Lo puede enfocar Bien Y por la parte De atrás También está Muy bien A diferencia De aquí Que se notaban Algunos bordes En la costura Caída Hacia enfrente Entonces nuestra Puntada Ya está ajustada Para coser Tela La tela De gaza Entonces Igual Esa se va a mantener En el cigüeñal Número uno La licra Es la única Que se baja Al número dos Entonces vamos A ver la diferencia Nuestra puntada Está perfectamente Marcada En la parte De enfrente Y en la parte De atrás Bueno Espero que les haya servido Este kit Que les acabo de dar Recuerden Son los ganchos Los que son muy importantes Las agujas Al igual Y recuerden Aquí vamos a poder Apretar Las puntadas Lo ideal Es que siempre Permanezca en el Tres y medio O cuatro Doce puntadas Por pulgada Y el cigüeñal Dependiendo De que tela Usemos En el uno Para telas Rígidas Y en el dos Dos y medio Para telas Que se llegan A estirar ¿Sale? Recuerden amigos Suscribanse al canal Y nos vemos Hasta la próxima Y nos vemos